Vamos a ver GET o HIT y lo vamos a instalar. Es un sistema de control de versiones distribuido. Nos vamos a la página HIT-SCM.com y nos vamos a Download. Y en Download, bueno, cada uno selecciona la versión que corresponde al sistema operativo. Por ejemplo, si estamos con Macintosh, descargamos Macintosh, Windows o Linux. Windows es bastante automático, un ejecutable .exe que se instala solo. Además configura de forma automática los comandos para poder trabajar en consola. Registra de forma automática la instalación de HIT en la variable entorno PAD. Bueno, en mi caso en Windows y simplemente un clic en Download. De forma automática se comienza a descargar y esperamos un rato. Una vez que lo tengamos descargado, comenzamos con la instalación. Bueno, siguiente, el directorio por defecto, lo dejamos en Program File, Siguiente. Y todo por defecto. Esta opción es importante. Dejamos seleccionado por defecto y de forma automática. Se guarda en la variable entorno PAD. Entonces dejamos la forma recomendada. Siguiente, bueno, Siguiente. Todo por defecto. Ok. Y finalizar. El siguiente paso es probar la instalación. Nos vamos al terminal, o a la consola de sistema operativo. Y con el comando HIT menos version. Menos menos version. Probamos la versión instalada. Y estamos con la última versión hasta la fecha. La 2.22. Muy probable que tengan una versión mucho más actualizada. Bien, voy a crear el repositorio HIT dentro de Desktop en escritorio. Pero sin duda pueden escoger la carpeta que quieran. Lo ideal es que sea un directorio simple. Sin carácteres especiales. Tal como vimos la clase anterior. Perfecto. Voy a crear config. También el nombre que quieran. Ahí tengo mi carpeta. Vamos a crear nuestro repositorio HIT. Lo primero es configurar el usuario, el correo y el nombre de forma global. En nuestra configuración de HIT. GetConfig. Menos menos global. Para que lo registre de forma global. En cualquier repositorio que tengamos. User.email. Y colocamos nuestro correo. Por ejemplo. Andres.gucefe.gmail.com Ahí colocan el de ustedes. Y algo muy parecido con el username. En realidad con el name. El nombre del usuario. Andres.gucefe. Lo siguiente es inicializar nuestro repositorio. Es decir. Crear nuestro repositorio en el territorio config. Con el comando HIT INIT. Listo. Ahí lo tenemos inicializado. Un repositorio que por el momento está vacío. Y acá tenemos la ruta. Vamos a crear nuestro primer archivo. Nuestro properties. Archivo properties. De configuración. Para el microservicio. Items. Y vamos a guardar una configuración. Por ejemplo. El puerto. El server.porto. Un echo. Para guardar contenido. Server.porto. También pueden crear el archivo a mano. Con cualquier editor de texto. Como Atom. Como Visual Code. O incluso Notepad. O Vim. O Vee. O lo que quieran. Y escriben esta configuración. Server.porto. Igual. Bueno. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sobre escribiendo la configuración que tiene el microservicio. Items. Recordemos que lo habíamos configurado en el puerto 8002. Y ahora estoy sobre escribiendo esta configuración en el puerto 8005. Bueno. Por supuesto que el Application Properties en el proyecto. En los microservicios. Se mantiene tal cual. Y cualquier configuración que tengamos en el servidor de configuración. Va a sobre escribir la configuración original de cada proyecto. De cada microservicio cliente. La sobre escribe. Bueno. Y si hay configuración que no existe. Se va a anexar. A combinar. Tanto el Application Properties de cada proyecto. Junto como la configuración personalizada que tengamos. En el servidor de configuración. Ambas configuraciones se van a unir. Y la que existen. Se van a sobre escribir. Como es el caso del puerto. Entonces por lo tanto. Cuando arranque la aplicación. En vez de usar el 8002. Va a utilizar esta nueva configuración. El 8005. Bien. Y lo guardamos en el archivo. Recuerden que se tiene que llamar. Con el nombre del microservicio. En este caso. Servicio Items. Punto Properties. Y listo. Ya tenemos creado nuestro archivo. Lo pueden revisar. Pero la próxima clase. Vamos a utilizar. El editor Visual Code. Para abrir y modificar nuestros archivos. Properties. De configuración. Que tengamos. En nuestro repositorio Hit. Y por supuesto. Vamos a ir agregando. Un poco más de configuración. Pero por ahora. Quedamos hasta acá. Nos vemos.